¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 9 de Mushoku Tensei segunda temporada. Mi versión del capítulo dura lo que ven ahí, se sincronizan con ese timer o los subtítulos que van a ver aquí abajo cuando empiece el capítulo, si no, como siempre saben que hay versión de esta reacción con anime puesto aquí en el vídeo, la cual va a estar disponible para miembros del canal, sea aquí en YouTube siguiendo ese paso a paso, o en cafecito, link en la descripción, en la parte de planes. Si alguno quiere simple y llanamente apoyar el canal con su donación puede hacerlo sin volverse miembro, haciendo clic en el botón que dice gracias debajo del vídeo en esta zona, o bien en cafecito donando un cafecito literalmente, allí hay mercado pago. En fin gente, sin obligaciones, lo menciono para que sepan. Sin mucho más que decir, vamos a estar comenzando. Paddy y Gadi apareció en el capítulo anterior, el cual parecería ser el prometido o pareja de Kishirika. Y tras el capítulo anterior, como siempre, yo suelo ver el análisis de ese capítulo que hace otro youtuber, también contando lo que el anime recortó. Y bueno, agradezco el contexto extra en Paddy y Gadi sobre cómo él iba viajando de país en país, que se yo, haciendo la suya, viviendo cuánto tiempo se le cantara en diferentes lugares, porque bueno, como por el tipo de raza y especie que tiene, pueden vivir demasiado más tiempo que los humanos, y puede darse ese tipo de lujos, entre otras cosas. Y como su sola presencia y entrada, así como quien dice, a cara de perro, en cualquier país o imperio, así como así, alerta a todo el lugar a un punto que todo el mundo piensa que el flaco viene, que va a digar y viene a armar quilombo, viene a hacer desastres. Pero no, el flaco solo está pasando y haciendo la suya, a su manera a hacer importarle nada. Y bueno, veamos cómo sigue la cosa ahora que es o estudiante o profesor o simple y llanamente miembro de esta academia. Sin mucho más que decir, gente. Estamos empezando. Déjenme abrir el capítulo que pensé que lo había abierto, pero parecería que no. En fin. Subtítulos en español. Ahí está. Gente, empezamos en 3, 2, 1 y play. Vos saludiste, querida. Obviamente le iban a notar eventualmente. Sí. 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 perfectionista. Definitivamente se acuerda. O sea que no tienen problema con que revele su identidad. Esa. Usamos ese nombre Bien, bien, bien Ok, ok, me gusta ese sello de aprobación Ahora resta que Silfy Lo procese y vea como Hacer algo, ¿no? Realmente O sea, tanto que nos preocupábamos De Ariel y que bueno que Silfy Está bajo la misión de protegerla Y al mismo tiempo es su amiga Etcétera, etcétera Comprensible Pero ella misma te está diciendo ahora Sos libre De decirle la verdad De confrontarlo De tener una relación Más de tú a tú Más sincera, más honesta Y bueno Yo estoy de acuerdo Ahora ¿Cuál será el momento para revelarlo? Y a esta altura encima Ya sabemos que Rudy siente algo familiar Al respecto Pero Hasta ahí nomás, ¿no? Hoy tenemos que ver Cómo sigue la relación La nueva relación Que tiene Linalise Y cuánto tiempo Por cuánto tiempo Será fiel Realmente hablando No sé No sé No quisiera estar En los zapatos Realmente de este chico La falta de experiencia En el amor Lo hace muy enamoradizo Y muy No sé Muy ciego Oh Ok Es que estrictamente Hablándome Lo que vino Para el otro mundo Fue tu alma No tu cuerpo ¿Está durmiendo? ¿Quién sería? ¿Alguien que conocemos? No sé No sé si escuchamos ese nombre No recuerdo Oh Ok Guau Ok Es ella Es ella Suponiendo que viene Desde un mundo Parecido al de Rudy Pues Ok Tiene sentido Así que no había Uniformes antes Entre otras cosas Teniendo en cuenta Las circunstancias Bajo la que la Bajo la que la conocimos Originalmente No sé Si conocimos realmente Porque nos topamos Nomás Oh gente Me disculpo Si escuchan Olvido de fondo Ok 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 Oh Todavía No te habías Dado Cuenta Si Si Wow No esperaba Un ataque De pánico Así como Así Wow No lo puedo Culpar Porque literalmente Pero ella No hizo nada Es más Creo que ella Gracias a ella Nos salvaron la vida Calle inconsciente Bueno Si Asumo que Fue Fue a simple vista Súper traumático No quiero imaginarme No Ella no te hizo Nada en particular ¿Por ahora o qué? Depende de vos No No ella Todavía Todavía Ni te habías Enterado Que estaba En este lugar Son nombres Japoneses Si Pero No Y Sin No No 追 amarillo Oh, oh Wait Y la... No, es ella Es la chica que salvó Pero no, no la salvamos Progreso en qué sentido Ok, entonces el man realmente puede ver Líneas temporales, futuro, pasado Y todo eso, o algo así No, falso Dudo que Rudy quiera volver a ese lugar Pfff Pobre... Pobre Silphi Eso mismo Es, entonces Es, entonces Ok No, no tiene pinta de ser el caso Pobre Silphi Que alguien le dé bola Le diga algo Haga algo No, era algo personal Si no Ok, ellos también terminaron acá No lo podemos decir Oh Ok, los usaba Orsted como tal Que alguien te haya invocado Y solo alguien de muy alto calibre Pero Rudy es parte de este mundo Si, pero realmente es el caso Lo está suponiendo De eso nos hemos dado cuenta Wow Wow, la musicalización, gente ¿Por qué no envejece? Realmente Ok Lo cual es bastante inconveniente Bueno Bueno, sí No, realmente no 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 exactamente No Para nada Diría que fue bastante traumático Pagia Mana Sí Sí Ok Puede funcionar Me siento mal por Silphi Ahora mismo No 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 ¿Qué es eso? Recuerdo la orbe en cuestión Sí, pero vos misma No No quisiste venir para acá Ni te trajiste para acá Pero no es como si activamente Lo hubiera querido hacer No puedo culpar la reacción de Sylphie Pero no es Justo para Nanahoshi tampoco Pero tampoco puedo culpar No me digas que lo va a revelar En este tipo de situación La trajeron La cosa se puso picante Oh Ok No se puso No se puso aquí creo que todo el mundo necesita organizar sus pensamientos un poco después de esa conversación está muy bien la suya y tampoco puedo culparlo ¿qué quisiste decir con eso? no, 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 no ok, lo dejamos ahí bueno gente eso fue eso fue un señor capítulo realmente demasiado que procesar tendría que volverlo a ver para poner un poco en orden mis pensamientos sinceramente estoy como rubio ahora mismo necesito procesar un poco la cosa mucho que recontextualiza la situación entonces la chica que salvamos es ella asumo Rudy parecería que bueno no pudo hacer esa conexión porque también o sea si bien hay un parentesco no necesariamente es el caso puede ser no sé como se han visto en otros animes como por ejemplo Tatenoyushi a diferentes líneas temporales que todas tienen al mundo original como punto de comienzo pero con variaciones distintas por ende no me extraña que no lo haya pensado todavía es más quizás más allá del hecho de que lo del accidente quizás no recuerda las caras de los adolescentes involucrados porque literalmente fue un puto instante y después de eso bueno reencarnó al mismo tiempo bueno me sentí muy mal por Sylphie en toda esta conversación porque es como que cambiando el idioma la dejamos tan de lado que no pude evitar sentirme mal y después bueno le explicamos un toque mal un toque de forma apresurada a la situación y reaccionó como como reaccionaría con falta de contexto en fin las únicas entidades que pueden hacer calculo yo este tipo de movimientos de magias a tan gran escala calculo que son tipo Hitogami Orsteo inclusive el daño más arriba por ende son pocas las personas o entidades en las que o sea esto ya resume bastante la búsqueda de los posibles causales gente de alto calibre gente de renombre o inclusive no de renombre pero si con mucho poder porque no necesariamente todo Dios o criatura sobrepoderosa se ha revelado ante 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 el mundo no sé en fin gente muy buen capítulo realmente no me no me me hizo bastante mal ver como Rudy revivió el trauma sinceramente no lo puedo culpar pero ella no le hizo nada durante la la confrontación es más como ella misma lo dijo gracias a ella está está vivo Rudy porque literalmente murió o estaba al no sé al borde nada bueno veamos como sigue la cosa más en cuanto a la colaboración y teniendo en cuenta lo del capítulo anterior pensé que nos íbamos a centrar un poquitito más Paddy Paddy pero no fue para nada el caso lo cual quizás a menos que lo hayan dejado para próximos capítulos me huele a más recortes por ende voy a estar al tanto de los videos que sube como siempre Ani News el cual no spoilea simplemente cubre lo que el anime dejó de lado cambió modificó sin adelantarse recomiendo mucho sus videos gente pero solo si entienden inglés si no entienden inglés en lo más mínimo van a estar perdiendo su tiempo y seguro que hay canales en español que hacen lo mismo pero su calidad narrativa no sé resuena conmigo en fin es todo por la verdad no olviden dejar un like chau chau